Que onda chavos, aquí de nuevo su amigo Alan y ahora traiéndoles un video donde les quiero mostrar este producto que acabo de adquirir Bueno, este se trata de un voltímetro digital de la marca X-Scorpion Tiene un display para 3 dígitos que tiene iluminación en color rojo Pues aquí pueden ver este, ahora si que la envoltura o paquete en la que venía Pues aquí podemos ver algunas características que nos van a ayudar para el momento de instalarlo Bueno, pues vamos a proceder a abrirlo Bueno, ya cuando lo destapen, pues lo que se encuentran es su voltímetro digital Pues aquí podemos checar que tiene dos cables, uno rojo y uno negro Que leyendo acá en las características, dice que son pues el cable positivo y negativo Hay algunos que tienen un cable remoto aparte, pero este nada más incluye dos Supuestamente, todavía no lo he probado por eso, apenas lo estoy, se los estoy enseñando Supuestamente ahí dice que tiene un sensor de auto encendido O sea que estaría como que funcionando algo parecido como el display del capacitor Ya ven que cuando prenden su carro, pues empieza a iluminarse el display Que tiene ahí el aparato Ya cuando apagan ustedes el carro, ya empiezan a disminuir la luminosidad en el display Y ya de repente pues se apaga Este pues vamos a ver si funciona de la misma manera Porque pues ya con esas características, pues me puedo imaginar que si iba a trabajar así Este, y bueno pues podemos ver la forma, es algo rectangular, un poco gruesa, que será como Un cuarto de un dedo, de mi dedo índice Y pues Si tiene según para dos Dos modalidades de montado Esta tapa creo se la puedes quitar Aquí pueden ver unas entradas Como para botarle esta tapa Y con estos agujerillos Quiero pensar que ahí van unos tornillos Para montarlo sobre una superficie Pero quedaría algo pues salido O sea no quedaría Como algo que quisieran ustedes así que se viera lisito o parejo Sino que se vería así No sé si me explican Y pues sí, prácticamente eso es todo lo que De lo que consta del voltímetro digital Y pues ahora vamos a pasar a Instalarlo Bueno chavos ya estamos aquí en el carro Y pues aquí encontraste espacio en mi vehículo Donde me salió la idea de montar el voltímetro Este aquí tiene como que una Un agujerito Todo esto ya lo traía de agencia Yo nada más monté este y le metí Le pasé el cable por un espacio que tenía aquí Y el cable sale por acá atrás A ver si alcanza a ver por acá Ah pues aquí se ve Este es el cable Que pues ahorita también me acomodo esto Porque Si se bajó mucho Y luego también dije pues ¿Por dónde meto el cable? También porque Hice una prueba con el voltímetro conectado Directo al ampli Y pues no, no se apaga Siempre se queda prendido Y ya pues ahora le voy a tener que poner un switch Y ese switch Lo puse aquí El cable del Este es el cable del voltímetro Aquí está el cablecito del switch Y también para no afectar lo que es la El material de la agencia Para no andar taladrando Ni hacerle agujeros Ni nada Aquí había un agujerillo ya que traía el carro Abajo aquí donde está la guantera Aquí está Este pues para prenderlo y para apagarlo Pues no está tan difícil Nomás le hago así Prendido y apagado También pues este Si para Para no tenerlo siempre prendido el voltímetro Pues ya esto nomás va a ser de rápido Cuando lo voy a prender Y entonces ahorita lo que estoy haciendo Es que estoy pasando el cable ese Por donde están las molduras De aquí del Del auto Las internas Y luego lo conecto allá atrás Y ahorita les muestro Como se ve ya el voltímetro Y como trabaja En conjunto con el switch Ahorita los vemos Y bueno pues chavos Ya quedó aquí instalado el voltímetro En el espacio este que les había comentado Ah también este Como ventajas que tengo Pues en este lugar que Que decidí Ponerlo Es de que tiene una Como mini Pues una solapa Y que donde se desliza Pues ya para cerrarlo Y si lo quiero ver Pues ya lo descargo Y si no pues no Eso también es como ventajas Estuvo muy bien esto Y no me tocó hacer agujeros A ningún lado De taladrarle Ni nada A los materiales Simplemente con los mismos Que ya traía el carro Ya por ahí le pasé el cable Y bueno pues el cable Ya pasó por aquí Aquí dejé el switch Pasó por acá el cable Y se fue hasta acá atrás Conectado directo al amplio Y de abajo Aquí como pueden checar Son los dos cablecitos estos Pues si ya de una manera Ya puedo conocer mi voltaje Ya sin andarle poniendo El multímetro Porque si era muy tedioso Andar ahí Y pues ya si más fácil Ya lo tengo aquí enfrente Y entonces el switch Quedo de la siguiente manera Quedo escondidito ahí Con el mismo Pues aquí ya tenía un agujero Como pueden ver Aquí también tenía otro Ahí no se alcanza a ver Aquí este Ya los traía el carro Y pues quedó a la misma medida De lo que era el switch Y dije Ah pues estuvo chido Y entonces este Aquí pues está apagado Y ya nada más muevo el switch Para la derecha Y ya se prende Y acá mi voltímetro Ya está encendido Esto del switch Les digo pues que se los puse Porque el voltímetro Lo probé Pensando de que se iba a quedar Este Prendido cierto tiempo Y que después se apagaba Pero pues no Siempre se quedó prendido Ya nada más aquí Si pueden checar Ahí está el El voltímetro Y acá está mi switch Lo apago Y se apaga Acá de este lado Lo prendo Y ahí está Y ahorita mi voltaje Con el carro apagado Es de 12.6 volts Nada más que ahorita le pega Pues el sol Por eso pongo la mano Y pues sí Eso sería básicamente Lo que sería este video Espero que les haya gustado A mi me gustó mucho El voltímetro Ustedes opinen Que otras marcas conocen Esta es la X-Scorpion Como vieron También conozco la Stinger Pero Por disponibilidad Estaba este Y bueno Los dejo con este video Espero les haya gustado Comenten Suscríbanse Suscríbanse Denle like Y los veo Para el próximo video Bye Bye